El presidente de la Junta de Vecinos en el sector Villapalba, en esta ciudad, denunció que los residentes en la zona son víctimas de robos y atracos de forma continua, por lo que solicita sea aumentado el patrullaje policial en la localidad. Nosotros estamos sufriendo una cuanta problemática, ya que los ladrones nos han estado continuamente azotando aquí en este sector. Bueno, siempre le hemos hecho el llamado a las autoridades generales de aquí, de la provincia de Duarte, a ver si ellos no continuan a nosotros, vamos a suponer lo que se llama patrullaje barriar, ya que ustedes saben que Villapalba es un sector que es como un bolsillo, que es un sector un poco ajeno a las autoridades, porque aquí pasa una patrulla, porque viven policías aquí, pero casi nadie, aquí no hay policías en este barrio. Siempre le hemos hecho el llamado a lo que es la entrada de Minguita, que siempre han continuado en estos días, en este sector aquí se subieron, se subieron a un segundo nivel, por una escalera, unos ladrones andaban encapuchados, con peluca, vestido de mujer. El dirigente comunitario considera el sector es un puente para las antisociales de diferentes localidades que salen solo a delinquir. Vienen de otros sectores, pasa que este sector aquí es un puente, los ladrones de los haydines, los ladrones que son de Vita y Valle siempre usan estos puentes para, 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 las cosas, ellos usan estos sectores aquí para, ese es el camino de ellos, frecuentaje, para que aquí mismo, ladrones, ladrones aquí, si no hay algún ladroncito tapado por ahí, porque uno no puede decir que no hay ladrones en la comunidad, porque siempre los ladrones están de acuerdo a que, se sabe que son ladrones y ya que los sorprenden, ¿me entiendes? Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.